Nunca te avergüences por ser cristiano y tampoco imites a gente carnal y mundana, porque nosotros como cristianos estamos llamados a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy David Porta y el día de hoy te invito a escuchar esta reflexión en la voz del Pastor Marco Rao. Vamos con el video. Hoy tenemos tantas congregaciones que enseñan que la bendición es que seas millonario. La Biblia dice de que le vale al hombre haber ganado todo el mundo si mañana pierde su alma. La finalidad no es ser famoso. Hoy cristiano y hasta pastores quieren ser youtubers. Quieren ser conocidos en las redes, imitando a otra gente, imitando a youtubers mundanos, carnales. Yo no me avergüenzo de mi vestimenta. Yo soy pastor y me visto y ando como pastor. Y en todo lugar tiene que conocerme como pastor. Y el que quiera aceptarme a mí tiene que aceptarme así, porque soy pastor. Y si no me quieren que me cierren la puerta, pero la puerta del cielo se abre. Cuántos alaban al Señor. Hoy quieren ser aceptada por los hombres. Bueno, hay ese aplicativo, el red social, el TikTok. No es malo que uno ponga una prédica. Pero si yo salgo a hacer pirueta, modelaje y cosas para que me vean. Santo Dios. ¿Qué quiero dar a conocer? Otras cristianitas salen en el TikTok con miraditas sensuales, imitando a gente carnal y mundana. Cristiano, hombre, como cantante mundano, rockero, haciendo una serie de posturas y formas. Quiere ser aceptado por los hombres, pero desaprobado por Dios. No os unáis en yugo desigual con los pecadores, con los impíos, dice el Señor. Aleluya. Así pues que, amados, si tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Que predique en Facebook, amén. Que saque prédicas, amén. Pero que yo quiera, aleluya, dejar mi ministerio de pastor. Y mañana me pongo a promocionar por todos los mercados de Guayaquil. Promocionando el encebollado. ¿Cuál es el mejor encebollado? Amén. El mejor encebollado, eh, de tal lugar. ¿Cuál es la mejor cazuela? Y voy aquí buscando, no, Dios no me ha llamado a mí, ni a promocionar ceviche, ni sudado, ni arroz con pollo, ni cazuela. Dios me ha dado este ministerio para predicar la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dios llama a los pastores para predicar el Evangelio de Cristo. Y lo que salva no es la comida, lo que salva no es lo material. Lo que salva es el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo sé que por este tipo de mensaje la gente nos tilda de locos, de fanáticos, de extremistas. Pero mira lo que le pasó al pastor y cuál fue su respuesta ante estas críticas. Veamos. Los pastores tenemos que predicar el Evangelio. Y que nos digan, loco, como a mí una plaza pública, yo estaba predicando ahí, pasó un hombre, cerca aquí, más o menos, yo estaba ahí. Y cerca pasó, como a dos metros míos, me miró y me dijo. Loco. Pero yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Y aunque él no me haya escuchado, hay otro que escucha. No nos callemos. No pierdas tu primer amor. No te avergüences del Evangelio. No cambies tu manera de vestir. No cambies tu manera de predicar. No cambies tu manera de alabar a Dios. Hay una santidad que Dios ha establecido para su iglesia. Nunca te avergüences de ser cristiano. Al contrario, avergüenza al pecador con tu testimonio.